¡Holi! ¡Holi, fechos míos! ¿Cómo están? Soy yo... Samantha, yo soy Samantha ¡Ay, me fue para la canción! Samantha, yo soy Samantha Mi nombre es Samantha Samantha, ah, ah, ah Samantha, yo soy Samantha Mi nombre es Samantha Samantha, ah, ah, ah Ay, por un momento se me hizo un blanco, como que empecé a cantar la canción pero con otro ritmo, no sé Ay, chica, chica, chica Qué frío que hace, hace fío, hace mucho fío Bueno, primero ¿Me voy de Twitch? Uno veía que en el chat ponía clickbait, clickbait ¿Por qué clickbait? Y yo no puse me voy de Twitch, punto. ¿El título es ¿Me voy de Twitch? Pregunta, ¿me voy de Twitch? Porque como todos saben un montón de streamers están yendo para Kik que es otra plataforma muy parecida a Twitch, bueno, es Twitch básicamente cuando lo nombré, pero no es Twitch El tema es que me empezaron a contactar distintas personas para ofrecerme irme, tipo, con posibilidad de un contrato de otras cosas, que también para mí son nuevas y que obviamente me hacen como o sea, pensar un poco pero la verdad que estoy como primero porque es una plataforma 100% nueva, entonces la verdad que ir a remarla, ¿viste? Obviamente no de cero, pues yo sé que ustedes vendrían conmigo, pero es un lugar nuevo, yo qué sé entonces es como lugar nuevo, literalmente nuevo y no tan conocido, entonces obvio que hasta que se forme una comunidad y demás va a tardar algo También hay otra cosa que a mí me pasa que no le pasa a los demás ¿Qué es? Los demás o la mayoría, los que yo escuché por lo menos que se fueron a Kik se van enojadísimos porque en Twitch no ganan Entonces te dicen yo gané, no sé X cantidad y podés creer que yo streamé tantas horas no gané nada y no sé qué A mí eso no me pasa por suerte Entonces ahí no me quiero hacer la A pero yo justamente como no tengo un público tan infantil yo me suena que la mayoría ¿viste? Los streamers tienen público más adolescente y el adolescente la verdad que no pone mucho la prata Yo tengo la suerte que ustedes sí y que muchos tienen Amazon Prime y que se suscriben porque es verdad que Twitch no te paga o sea acá dependemos de la buena voluntad de ustedes de los que nos están mirando pero también obviamente yo entiendo que el país está como lor y que no no es que hay el que no se suscribe es un HDP hijo de puta suscríbete amarrete amarrete avaro envidioso no me quieres ver acá por eso no te suscribís no ya sé que es porque obviamente porque no hay guita o por el motivo que sea digamos pero siento que entre el ámbito adolescente es mucho peor todavía porque le tenés que chorear la tarjeta a tu viejo yo qué sé o Amazon Prime me imagino que ni lo controlas vos lo controlan tus papás no tengo idea pero me imagino que será por eso porque si no hay algunos que digo che no puede ser que no ganes plata o estás mintiendo o realmente no sé tenés como no ganás yo qué sé por algún motivo y yo lo asocio con lo de los adolescentes no digo que sea esa la verdad no tengo idea acá son todas cuando vos laburás en redes todo lo que tiramos son teorías cuando yo me junto con otros streamers o con otros youtubers streamers nadie porque la verdad que no conozco a ningún streamer no estoy en la comunidad digamos de streamers si youtubers porque yo arranqué en youtube y casi toda mi carrera le hice en youtube y la verdad que todos siempre nos tiramos teorías viste de che y esto por qué no funciona y por qué esto por qué lo otro pero son todas teorías realmente nadie sabe bien a ciencia cierta por qué a uno le va mejor al otro le va peor a uno gana más otro gana menos la verdad que es como medio como que todos vamos tirando teorías mi teoría es esa la de los adolescentes siempre el público más chico es el público más lucrativo para los cantantes por ejemplo o sea digo el público adolescente no es malo en el sentido económico es malo si ellos tienen que poner la prata pero si ellos le piden al papá o a la mamá tipo quiero la altacidad de tini de tini ahí es mucho más lucrativo para los cantantes por qué porque van va el pendejo y va la madre y va el padre entonces son como dos entradas lo mismo que la gente que hace cualquier cosa para públicos infantiles tipo panam yo qué sé no va el nene de 5 años solo entienden entonces ahí siempre se forma como que cada persona que va en realidad son como 4 va la familia entera pero en los streamers yo siento que es distinto en los streamers siento que tenés capaz que pedir la tarjeta a tu viejo para suscribirte o amazon prime no sé ni si lo maneja los pibes yo qué sé entonces esa es mi teoría porque si no no lo entiendo la verdad el caso es que muchos están yendo a Kik como lo habrán visto en muchas noticias o no sé si siguen muchos canales de noticias del mundo de redes pero están yendo a Kik casi todos les diría por lo menos de Argentina pero de Latinoamérica también se están yendo un montón a Kik porque se agarran mucho más entonces nada a mí también me empiezan a llegar obviamente como ofertas no sé cómo decirlo pero de distintas puntas digamos de che te querés venir y otro te querés venir ojo y nada y otro que te damos contrato y no sé qué entonces obviamente yo me pongo a escuchar yo siempre escucho a todos a mí cualquier reunión laboral que me surja yo siempre digo que sí cualquier lugar que a mí me llama yo cualquier lugar no obviamente no pero digo sí después veo qué onda pero nunca digo que no yo no me caso con yo solamente casada conmigo misma entonces nada caso que empiezo a escuchar y estoy como digamos en negociaciones porque también hay cosas que te piden que yo no estoy como muy abierto capaz como por ejemplo unas mínimas horas de streamear por mes que a mí no me gusta eso no me gusta que me pongan horarios o sea yo me gusta streamear cuando se me canta yo igual tengo en mi cabeza unos días fijos y unos horarios fijos digamos que después obviamente pueden variar algún día sí capaz no sé un día que no tenía planeado hago stream igual no sé digamos y algún día que iba a ser stream no hago pero tengo en mi cabeza pero lo que pasa es tener en mi cabeza y saber que siempre me lo puedo saltear porque soy yo mi propio jefe y otra cosa es que me digan y el tema es que la verdad que me propusieron muchas horas de stream por mes más del doble de lo que yo hago actualmente que en realidad para stream no es muchas horas lo que pasa es que yo soy un streamer distinto porque vengo de YouTube la mayoría de los streamers o los que yo veo a veces te tiran stream de 7 horas y obviamente para tirar un stream de 7 horas 10 horas tenés que estar medio vegetal frente a la pantalla porque es normal no podés estar 7 horas al palo tuki 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 no podés entonces llega un punto que obvio que estás medio así tirando un comentario cada tanto yo la verdad que no puedo hacer eso no me sale o sea me encantaría poder hacerlo pero la verdad que no me sale yo streameo poco en comparación a otros streamers pero estoy al palo o sea lo doy todo serán 2 horas 1 hora y media pero estoy entienden que o sea termino el stream y quedo vegetal tipo quedo medio así en la pantalla porque lo di todo para mí es medio me pongo el modo de show literal modo de teatro 1 hora y media 2 horas tipo que gasto toda mi energía bueno tampoco la pago ay ella ella lo dejaba todo que hacía nada se ponía a hablar nada más pero de repente pero bueno el caso es que si me piden el doble y ya es una obligación entonces me da cosa y también por ejemplo o sea me pidieron casinos yo no estoy en contra de hacer casinos yo tranquilamente puede ser que haga además o sea no estoy en contra de los casinos no pienso que fomenta la ludopatía la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso es como para mí como si te dijeran que si fumás en cámara es que estás fomentando fumar viste yo que sé para mí no no sé cada uno tiene su opinión no estoy acá no estoy dando un sermón y le digo que tienen que pensar lo mismo que yo pero digo pero lo que no me gusta a mí es la imposición la imposición nadie me lo impone digo pero sí como que sea parte de un de un que de un contrato de lo que sea viste como bueno es esto esto y esto entonces son como un par de cosas que muchos no me cierran pero ojo todo es negociable por eso es que estoy en negociaciones yo que sé pero nada la verdad que yo además también estoy muy cómodo en Twitch honestamente me parece una plataforma re libre es mucho más libre que YouTube por ejemplo en las palabras en lo que uno puede hablar en todo obviamente como toda plataforma tiene sus contras digamos pero bueno nada yo la verdad que estoy cómodo a mí me va bien en Twitch por suerte como siento que tampoco estoy en la misma situación que los otros cuando dicen que se van pero bueno la verdad que estoy en esa es como que puede ser un salto o no no lo sé viste cuando decís como estoy como sí pero no sí pero no sí pero no siento que construí acá también una comunidad entonces es como viste cuando decís siento que recién me estoy como no estoy recién estableciendo en Twitch porque ya estoy bien hace mucho tiempo digamos pero estoy como como siento que le agarré la mano hace no tanto a Twitch entonces como que no sé ya me quiero ir viste saltar a otra plataforma por más que ya sé que es como es como Twitch es lo mismo pero bueno nada es como no sé tiene cosas buenas cosas malas no te vayas chicos pero si me voy es lo mismo igual si ustedes entran en vez de entrar a una página entran a la otra es igual o sea me van a poder seguir viendo ah y además tiene una cosa muy buena Kik muy buena que es Twitch tiene una división de porcentaje de sus suscripciones que es depende de las suscripciones 50-50 70-30 depende o algo así eso es muy perjudicial para el streamer obvio porque encima que cuesta obviamente que se suscriban por la situación del país por todo lo que ya sabemos encima la suscripción no es que por eso hay gente que a veces hace cuentas como ay te ahorraron 10 subs si cada sub cuesta no sé 3 dólares no chicos no queda eso ojalá o sea fuera así la cuenta en cambio en Kik es el 95% 5 o sea 95% para el streamer 5% para Kik pero a su vez la suscripción está a 6 dólares acá la suscripción depende del país en Argentina creo que está a 2 o 1.99 algo así en otros países está más menos o sea no sé bien depende del país en realidad depende del país desde el que se suscriben en Kik es 6 dólares y no tienen lo de Amazon Prime que Twitch sí lo tiene entonces se entienden es como todo Ginny Shan Ginny Shan ¿qué hago? me voy y me quedo me voy y me quedo y 6 dólares es mucho más caro por supuesto o sea no se puede comparar 6 dólares con 2 dólares que cuestan Argentina ya como están las cosas en el país perdón que sea repetitivo pero bueno sí obvio yo también pienso en eso y en Kik además ganás guita por streamear por horas de streamear y la media de gente que tengas obviamente dentro del stream y mi fuerte no son las horas mi fuerte yo no siempre cuando salen rankings de los streamers más vistos y además yo nunca estoy ahí porque los streamers más vistos tienen mucho que ver con las horas que vos streameás si streameás más horas vas a tener muchas más vistas por supuesto porque estás muchas más horas online yo mi fuerte no está ahí yo nunca voy a hacer stream entre 10 horas que claro ahí sí imagino que te llena si tienes una buena media te llena de guita pero yo como no voy a hacer esos streams o sea entonces es ¿entienden? Martina si te cambias va a ser como ir a la tele te limitan tu forma de ser y te obligan a trabajar cuando se les cante el tuje no seas avara nenita no 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 es la tele que chicos ¿qué están diciendo? es igual que Twitch o sea digo pueden hablar de lo mismo ¿cómo te van a limitar? pero no 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 te vayas a la telefe boludo no no te limitan podés hablar de lo que sea lo que pasa es que las horas ojo depende de cómo te vayas si te vas sin contrato no no tenés que hacerlo de las horas eso es el contrato pero bueno tengo que ver yo tampoco sé si me quiero ir sin contrato o sea si me voy quiero también pegar un salto no no sé ¿a YouTube se va? YouTube es la plataforma te digo tenés mucha más audiencia hay mucha más gente hacer streams en YouTube es mucho mejor que hacer streams en Twitch por eso ¿vieron los canales de streaming nuevos que están arrancando? ¿vieron que están todos en YouTube no están en Twitch? porque Twitch es la plataforma más difícil de streaming no cualquiera sobrevive acá y no cualquiera le va bien posta que es muy difícil no me la estoy dando a mí me va muy bien pero yo también porque vengo de YouTube y ya venía con comunidad venía con ustedes yo arrancando de cero en Twitch debe ser re jodido pero de cero en YouTube es distinto en YouTube siempre se tienen mucho más números que en Twitch de hecho si ustedes ven cualquier no sé ven Luzu, Olga lo que sea comparen Luzu, Olga los números que tienen en YouTube con los números que tienen en Twitch ellos transmiten también en Twitch no es que no pero comparen los números otro planeta es otro planeta ni se puede comparar los números que tienen en uno que los números que tienen en otro yo ¿por qué no streameo en YouTube? porque te limita mucho las temáticas ahí sí eso es más la tele te limita no podría reaccionar a algo en YouTube porque sabés que el copyright pumba te lo cortan y acá no acá podés streamear podés reaccionar a cosas digo Martini como persona que está en Twitch hace años te digo ya ha habido otras plataformas que ofrecían pagar mejor que Twitch y terminaron palmando pero también algunas que no depende chicos y además hubo muchas estafas con plataformas y demás que se fueron muchos streamers y después perdieron ahí no me acuerdo una que hubo streamers que perdieron como 250 lucas que perdieron grosso o sea 250 mil dólares pero claro pero les hacían un contrato que era te pagamos después de 6 meses 250 mil dólares está saltando muy al vacío entonces claro se iban ahí streameaban un montón daban la vida por los 6 meses claro pero supuestamente aquí no es así creo que te paga no sé cómo te paga por mes por día porque también es muy nuevo todo esto yo qué sé bueno en fin esas son las novedades con respecto a esto no sé qué onda igual chicos me vaya me quede lo mismo en el sentido para ustedes me refiero no entrar a una página entrar a la otra y ya pero bueno sería exclusividad no podría dejar Twitch claro no si firmo contratos exclusividad por supuesto sí sí no puedo streamar las dos plataformas a la vez y tampoco lo haría porque voy a streamar acá y en Kika a la vez o sea no tendría ningún sentido fue lo mismo que cuando cambiaste de YouTube acá Martina siempre bancando la parada sí 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 ya sé ya sé ya sé eso Koscu ganó un montón sí Koscu dice que ganó un montón pero Koscu no lo pueden comparar conmigo Koscu es un chabón que hace streams que se la banca mucho en stream porque el tipo nació en stream o sea nació en Twitch para él hacer un stream de dos horas debe ser hacer un stream corto o sea es una locura pero claro sí porque él tiene el entrenamiento de los streams yo no tengo ese entrenamiento yo como soy de YouTube yo cuando arranqué en YouTube se hacían videos de 5 minutos chicos no se pasaban los 10 minutos porque estaba mal y porque te castigaba la plataforma bla bla y después hubo que pasar a los videos que duran no sé qué y después ahora son los videos que duran 40 minutos ahora mientras más dura mejor yo ahora subo un video de 25 minutos y me ponen en los comentarios qué corto qué corto entiende va cambiando un montón la plataforma y uno se tiene obviamente tenés que ir adaptando a eso ya no podés hacer un sketch de 3 tipo 5 posiciones en el sexo 5 cosas que te dice tu mamá ya no podés hacer un video así de 3 minutos pero Twitch yo todavía no le agarro la mano a hacer stream de 10 horas ese es lo que es el próximo paso no sé si algún día va a ocurrir pero bueno vas a ver que en un tiempo Kik empieza a ganar poco los streams mientras la app sea nueva obvio van a tener muchas regalías ellos para atraer yo creo que vas a mudar todo al pedo y es que de última vas y volvés vas farmeás un poquito y volvés y sí yo no sé si una plataforma que están o sea no sé pero también hay una realidad plataformas nuevas salen y uno Twitch cuando recién salió también parecía como uy esto va a ser como re marginal marginal en el sentido de que va a haber muy poca gente y después se convirtió escuchen lo que es ahora o sea digo tampoco uno puede subestimar hay muchas plataformas que fracasan y muchas otras que que sobreviven y que tienen éxito yo que sé lo que sí es una gran incógnita de Kik para mí es de dónde sacan la plata esto es lo que yo también pregunto o sea obviamente tengo esa que el chabón es re millonario que lo hace y todo pero digo si no hay publicidad no hay esto dónde sacan la plata o sea para pagar tanto cómo hacen ellos para igual entiendo que capaz al principio hay muchas plataformas que hacen eso también al principio invierten invierten un montón y cuando atraen a la gente y ya tienen todo el público y tienen toda la gente ahí es cuando pueden también vender su plataforma a distintas publicidades y demás y empezar a hacer plata de esa forma muchas plataformas arrancan así obvio al principio tenés que invertir no podés tener ganancia de un saque es como cualquier emprendimiento si no hay publicidad ¿para qué es la sub? la sub es para que puedas ver stream viejos en mi caso para que yo no te bane y para apoyar al creador de contenido pero eso es lo de menos porque ya sé que nadie nadie pone la plata para apoyar al creador de contenido todos lo ponen obviamente por que pueden ver los stream viejos pueden ir para atrás para adelante lo pueden usar como podcast cosas que si no pagan la sub no pueden hacerlo amén que no tienen publicidad en Twitch porque verá que aquí todavía no hay por otro lado ayer fui a un after directo no es que fui a bailar y hoy estamos re manija amigo ¿qué hacemos? vamos a un after no 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 el tema es así nosotros queremos salir vamos a poder hablar en singular tengo una fiesta muy importante en dos semanas el 25 el 20 ¿qué día cae? el 18 de mayo tengo una gran fiesta a la que quiero ir pero siento que me está faltando como que me faltaba algo pero no quiero aguantar tanto dos semanas más y con un amigo pensábamos lo mismo como él tampoco quería salir tanto entonces ¿qué hacemos? me dijo che hay un after el primero de mayo que van todos salen todos van todos de joda el martes a la noche después van al after ¿vamos al after directo? y yo conocí mucha gente que fue a after directo como que se levanta para ir al after ¿entendés? o sea que uno uno siente que el after es solamente un lugar para ir cuando salís de una joda y en realidad tranquilamente te podés levantar y en vez de irte a tomar un tecito caliente te metés en un after en un sótano a las 7 de la mañana ¿por qué no? o sea entonces le dije sí ya fue o sea nunca hice eso qué divertido vamos entonces me fui a dormir temprano además tipo comí poco porque dije quiero estar quiero estar fresquito quiero estar bien tipo no quiero tener tomado revuelto no quiero nada entonces cené puse el despertador a las 6 de la mañana pero me levanté a las 5 porque yo siempre que me tengo que levantar temprano es como que tengo un reloj interno que me hace estar siempre en pánico siempre y siempre me levanto así como que me quedé dormido como que no no me quedé dormido y miro la hora a las 5 intenté dormirme hasta las 6 pero ya no pude entonces dije ya fue listo me quedé hasta la me quedé tipo a las 5 me fui a bañar no sé qué se hacen las las 6 y media cae mi amigo además viste era igual yo estaba re despierto porque ya estaba re manija cae mi amigo tomamos un tequila otro tequila cae otro amigo que ya venía tomado porque dijo igual que nosotros tipo entremos en una no o sea porque imagínense que ya todos van a venir ya vienen con ventaja todos vienen desde las desde la noche anterior nosotros estamos recién despertados entonces claro nada tomamos pero mi amigo yo tomamos otro tequila de otra marca no es el de siempre y nuestro tercer amigo no el de siempre porque ya lo tomó en su casa así pedimos un Uber a las 7 de la mañana a las 6 y media perdón ay no no estábamos ya nos subimos ay dios estábamos re una re una y el tipo claro se daba cuenta además era primero de mayo viste día del trabajador todo el mundo durmiendo no había un alma en la calle era medio como un domingo yo qué sé y nada y estábamos en una llegamos y claro fue tan a ver cómo explicarlo yo nunca llegué a un after así porque estábamos en una pero era una que era distinta a la que estaba el resto como si todos estaban en A nosotros estábamos en B pero estábamos en una o sea no estábamos caretas a eso voy pero era estábamos en B entonces claro entramos todos desnudos porque el after es así chicos todos sin remera todos entonces claro nosotros llegamos y yo la verdad que no estaba para sacarme la remera porque estaba era tremendo a ver cómo explicarlo fue muy rara la sensación era sentir que estaba yo estaba en una pero a su vez podía ver todo y no veía todo en 4D pues yo siempre que estoy en una veo todo en 4D como que no podés ver bien estás medio todo borroso difuminado no sé qué no acá yo estaba con la vista muy aguda veía todo pero estaba re en una pero claro al ver todo veía las caras las caras deformadas ay por favor que además yo pensaba esta vez era la misma cara que tengo yo y no me doy cuenta la cara viste que de repente ves las luces que barpadean y ves una cara que hace alguien que está como que se está mordiendo el labio te da ganas acercarte podes decirle por favor la mandíbula la mandíbula cálmate cálmate basta porque viste cuando decís te estás haciendo daño te perjudicás te perjudicás o sea te da ganas por favor entonces claro nosotros veíamos eso y yo con mi amigo era con el único con el que lo podía compartir porque si iban los demás estaban todos en otra estaban en A yo a los demás no les podía decir nada de esto nada 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 solamente con mi amigo que encima yo pensaba ¿estará en el mismo viaje que yo o está en otro? como viste voy a decir porque capaz a mí me pegó así al otro le pegó de otra manera yo qué sé como tampoco quería asumir que él y yo estábamos en la misma entonces en un momento se me acerca y me dice es como estar en una y a la vez estar careta y le digo sí ay sí no lo podía describir pero sí es como estar re en una y a la vez estar careta era rarísimo era como un mix o sea pero un mix no sé si es bueno tampoco era malo porque en realidad era como yo además quería experimentar cómo es ir a una joda estando en O en B no en A éramos ¡Astras! claro sí yo lo te juro ay no 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 por favor entonces claro vamos caminando y además lo que me pasó con esto es que el tacto de un cuerpo desnudo con el otro no es el mismo que cuando estás en A yo estando en B el tacto de mi cuerpo con otro era exactamente el mismo que si ahora toco otro cuerpo onda no quiero tocar otro cuerpo no quiero que alguien venga y me salude esté todo transpirado o que alguien me pase por atrás y se tiren los pelos pues a mí es hay cada oso peludo que tipo que te pasa por atrás te apoya toda la panza todo el coso todo el pecho todo con los pelos enrulados todo mojado y te moja toda la espalda y vos que rica ay no 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 porque claro yo cuando estoy en una eso ni lo percibo o sea no lo percibo pero cuando estoy así normal tipo que no estaba normal estaba en B claro chavón me pasó me pasó un oso ay todo gordo peludo y todo transpirado que cuando me toca todo dios además yo fui todo re limpio yo me había recién bañado me pegué una duchita caliente ay no 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 entonces claro entramos con mi amigo de repente nos encontramos con otro grupo de amigos nada tipo que todo re bien y yo los veía todos que estaban re en una y que además me hacían comentarios que yo los identifico ese es el comentario que hace cuando estás en una ay no sé era rarísimo porque era como que me hablaban en un idioma y yo hablaba en otro idioma ¿entendés? es como que me hablaban en alemán y yo hablaba en ruso idiomas muy parecidos sé prosca prosca pero no se entienden mutuamente uno me hablaba en portugués o en español para que entiendan entendía lo que me decían pero no lo recepcionaba de la forma que lo recepcionaba si estábamos todos en A entonces claro yo medio que con mi amigo nos pegamos porque dijimos estamos solos en un momento nos miramos y dijimos acá estamos solos onda no me sueltes la mano no me sueltes la mano mi amor mi casa es un abrazo sin tu risa estábamos así ay dios entonces claro bailamos 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 en un momento se corta la luz porque en el after es así chicos el after es un sótano que de repente se apaga todo y queda solamente queda la lucita que dice salida de emergencia prendida la verde esa y se apaga la música todo y ahí de repente empezaba a escuchar yo nomás yo escuchaba como las voces como que iban retumbando porque estábamos re en una o sea obviamente entramos y seguimos tequila por acá tequila por allá no estábamos caretas lo que pasa estábamos en otra pero estábamos como en otra fiesta entonces claro cuando se apaga se apaga la música yo además yo sentía que todos todo era en cámara lenta todo era en cámara lenta y yo no bailo en cámara lenta yo soy re y yo estaba así y me sentía como obviamente yo me sentía así imagínense la realidad yo así me va a haber visto obvio ¿no? pero yo sentía como y medio que tenía conciencia de las piernas como por momentos decía uy estoy cansado nunca me pasa eso y además siempre había levantado no puedo estar cansado era rarísimo entonces nada se apaga la música empezamos a escuchar todo viste el ruido de la gente hablando pero medio que no escuchas bien viste son voces como rarísimas vuelve la música pero tipo al minuto y medio que la tenés que subir otra vez porque te la re baja que se apague la música pero te la y esto pasó chicos como cuatro veces y en la cuarta que ya eran las once de la mañana además yo ¿saben cuál era mi miedo? yo dije cayó la policía eso era mi miedo porque yo las redadas en los lugares gay ustedes pues son muy chicos pero en mi época en mi época yo sabés los boliches que hay que ir que cae la policía de repente y cuando cae la policía a rajar todos como ratas por tirante salimos es como salimos de la madriguera es como cuando metes agua tipo en un coso de hormigas ¿sabés como salen todas las hormigas así? así nosotros pero no no perdón se cortó como un minuto dos minutos muy largos muy largos y cuando vuelve la música hay menos mal porque la música es como que todo viste revive y aquí no ha pasado nada y otro tequila para levantar y ya fue bueno y lo que pasó pasaron varias cosas primero a mí me gusta salir para bailar pero también para interactuar a mí me divierte interactuar con mis amigos me refiero esta vez la verdad que esto me tiró re para adentro y hoy hablándolo con este amigo que les cuento me dijo que me pasó lo mismo obviamente yo no se lo podía decir en el momento porque tampoco se la quería yo primero que soy muy buena en los viajes yo nunca se la bajo al otro y además yo como que nunca tengo malos viajes yo siempre pienso esto es estoy vamos a ver a dónde me lleva esto es el tren del horror vamos a ver a dónde me lleva el tren del horror es el tren fantasma me subí al tren fantasma hoy tenía el tren de la felicidad el tren fantasma me confundí de tren mira me subí al tren fantasma bueno vamos a ver a dónde me lleva entonces yo estoy ahí tipo pero claro me venían a hablar y primero me pasaban dos cosas uno es que no les entendía directamente lo que me decían como si hablaran pero no les entendía como y seguramente me decían eso ojo no sé si yo no les entendía o si tampoco ya estaban muy mal entonces medio que no les entiendo pero si veo que el otro se ríe yo me río y te hago la segunda como que capaz entiendo una palabra de música y yo como tipo hago así y no le contesto nada porque no tengo que contestarle porque no entendí nada básicamente y yo a veces me doy cuenta que el otro se da cuenta cuando me mira medio raro como onda te pregunté algo viste y ahí se sigue se sigue es todo un tema que decir claro y cuando les entendía lo que me decían igual no me daba para responder nada como que no entraba en la joda que me hacían capaz me hacían un chiste algo y yo no entraba ¿entendés? o sea no entraba en el sentido que no me causaba gracia ni me daba para responder entonces ah sí, sí les entendía pero digamos ¿entienden? y cuando yo estoy en una cuando estamos todos en la misma mejor dicho cuando estamos todos en A hablás el mismo idioma o sea nunca me pasó esto que estoy contando ahora pero sobre todo me tiraba para adentro me tiraba para adentro de repente tenía pensamientos viste mucho pensamiento de tengo las piernas cansadas y miraba la hora y se me pasaba re lento cosa que nunca chicos en la joda lo que pasa es que vos entrás a las 12 abrís los ojos a las 6 de la mañana eso pasa acá no entramos creo que a las 7 y media por ahí miraba la hora para mí habían pasado 3 horas eran 8 miraba la hora 8 y cuarto viste entonces decía esto pero ¿entienden? como no sé como hoy falta mucho no sé y por otro lado me empezó a pasar lo siguiente que esto yo no sé si fue un flash o me agarró algo de paranoia en un momento yo dejé de tomar tequila porque dije che ya me estoy pasando en una me acuerdo que con mi amigo nos abrazamos mi amigo fue la única persona que me pude abrazar a la noche todos los demás todos los demás que me tocaran no quería que me tocaran ni yo tocara a nadie excepto mi amigo entonces nos abrazamos y ahí sí cierro los ojos pero me voy chicos estoy en soy Narnia la bruja y el escobero los tres juntos me doy cuenta de eso cuando hablo los ojos y digo uy volví a la realidad y nosotros estábamos cerca de la barra en la barra de todos los boliches vieron que siempre hay una lucecita prendida extra siempre hay algo para que puedas ver la plata que le das a la mí al cajero al cajera o sea no está todo oscuro como el resto del lugar igual el resto del lugar era así no había mucho pero digamos pero estábamos cerca de la barra que había una luz entonces se veía a eso voy y yo me pasaba que estaba bailando tuqui tuqui mirando y de repente veía capaz dos amigos que uno me miraba y yo me doy cuenta cuando alguien cuando alguien mira por mirar y cuando alguien mira porque onda viste cuando miran así cuando están como mirando y de repente hacen el movimiento este como para mí ahí no sé si esto será cierto es teoría de bailar y también teoría de estar recontra en una para mí ahí es cuando dicen este lo conozco tipo es la faraona estoy seguro y como lo confirmo cuando veo que de repente me miran miran al amigo y le dicen algo al oído y el amigo hace así y me mira a mí entonces ahí digo listo sí obvio le dijo ahí está la faraona o alguna cosa así eso yo estaba reconsciente de eso porque me pasó muchas veces no sé si de vuelta no me estoy diciendo ay soy tan famoso que todos no no ni en pedo la verdad es que estábamos en un lugar que estábamos muy visibles y además yo estaba en esa mezcla de careta no careta y que era consciente de cosas que nunca soy consciente ay ya sé ahí ella ay no es que ya sé capaz es una cosa de persecuta no estoy diciendo que sea así es lo que estoy contando capaz no fue así y estoy diciendo re persecuta seguramente estoy diciendo re persecuta pero bueno les estoy contando mi viaje chicos fue un viaje del tren fantasma o sea que quieren que les cuente que les mienta no pero no estoy diciendo esto como de agrandado porque además seguramente no fue lo que estoy diciendo pero digo yo flash les estoy contando que yo flashe o sea déjenme en paz con lo que yo flashe que me van a cancelar por lo que yo flashe quieren que flashe lo que ustedes flashean me quieren contar que debería haber flasheado dígamelo y cambiamos el pasado les cuento otra historia pero quiero contar lo que yo viví yo viví eso entonces claro eso me pasa una vez me pasa dos veces empiezo a ver que está pasando y había un chabón que nada que Samantha no sé qué me encantan tus videos como re bien el chabón o sea perdón porque había muchos que se me sacaban así re bien o que me gritaban o que sea y estaba perfecto porque a mí eso me encanta me molesta cero a mí lo otro no es que me moleste es que me incomoda porque ¿saben por qué me incomoda? porque no sé qué estarán diciendo eso es lo que me incomoda yo supiera lo que están si yo supiera que lo que están diciendo es mirá ese es Martín serio qué copado me encantan sus videos bueno pero no sé si estarán diciendo eso pero además están diciendo mirá mirá la Sirio está re pasada ¿viste? o eso que me da como re triste entonces eso es lo que me da y obviamente igual que ellos también a ver ahí nadie no estaba recontra en una yo qué sé pero bueno lo que me pasaba era eso y capaz también me pasaba que se me acercaba alguien y empezaba como a toquetear todo con la mejor todo con Samantha 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 el tema es que yo era rarísimo la sensación que tenía en el cuerpo porque era una sensación de no quiero que nadie me toque y yo no quiero tocar a nadie tampoco o sea no quiero contacto físico porque claro no estaba en la misma que estaba el resto era como la mezcla de careta yo careta tampoco quiero que me toquen y yo tampoco quiero tocar a nadie no es que no hay no quiero que me toquen yo tampoco quiero tocar a nadie a eso voy como yo careta no me da tocar a alguien o sea como estoy en una así pero en esa no tampoco entonces claro era como era estar viste cuando decís estoy en el momento preciso en el lugar correcto bueno al revés siento que estoy en el lugar equivocado como que debería estar no sé en dónde en otro lado pero no acá entonces nada no fue un tema y después se nos acerca un pibe que yo vi que estaba mirando y que saluda a mi amigo y yo medio que pienso que lo conocía porque lo saludó y me saluda a mí ya la anuncia y media para este momento y dice empieza a hablar toda cosa que yo no entendí nada pero nada y nada dice como vamos a hay un after después del after como vamos al after del after y mi amigo que estaba re manija me dice si vamos no sé qué me dice dale no sé qué y yo no no yo estoy como onda ya estoy tranquilo además yo lo que pensaba es también mañana o sea hoy tengo que trabajar hacer stream no quiero estar recontra o sea recansado viste durmiendo no sé qué entonces nada como que yo qué sé no y además porque esto de vuelta chicos persecuta no estoy diciendo que haya sido en serio pero lo que yo flasheé es este pibe nos viene a hablar sin conocernos porque yo soy yo ay chicos me tengo una gana de pegarme a una trompada pero bueno le estoy diciendo mi proceso chicos no estoy diciendo que sea esto la verdad porque no tenía sentido era un pibe random que nos vino a invitar a un after ¿entienden? y el chabón ya estaba mirando entonces yo dije este chabón capaz la típica de ay que venga Martín Sirio viste pero como si fuera una especie de safari como que qué bizarro viste terminamos en un after todos con Martín Sirio como esa onda a nadie le importa a nadie le importa eso bueno fue mi viaje mi viaje a mis reglas déjenme sentir mi viaje chicos este es mi viaje su viaje cuéntenlo ustedes no sé tendrán otros viajes yo tuve este viaje un viaje totalmente egocéntrico de megalomanía yo ahí sí soy Martín Sirio yo me acuerdo mi cabeza mi cabeza era yo era Regina George todos levantándome me iban a llevar al after del after así me iban a sacar levantándome todos y yo así así sí soy yo soy la Sirio sí soy la Sirio pero es que era muy raro ¿entienden? porque vino muy directo un chabón que estaba mirando quiero aclarar que estaba mirando para mí o sea me estaba mirando entonces que venga fue rarísimo vos no te le acercás a un random y le decís vamos a un after no te pasa eso yo nunca me acerqué a un random y dije yo más le digo a alguien si quiere venir a un after o a cualquier fiesta si alguien que conozco o que o que hablé mínimamente en la noche si no es rarísimo yo qué sé el caso es que se hace a las 12 y la música literalmente terminó o sea porque el after es así no es que en la joda siempre te vas dando cuenta cuando va terminando porque te prenden una lucecita otra lucecita en un momento la música como que baja y sube y ahí te das cuenta cuando bajó y subió es como chicos ya habrá de irse acá pero les juro estábamos todos bailando de repente pum se apaga la música se prenden las luces blancas pero así sin anestesia te digo quedamos todos así y yo le digo a mi amigo bueno por lo menos fue como una curita viste no te la empiezan a bajar de un saque así se apaga la luz y se prenden las luces blancas bueno además luces blancas ponme una luz más amigable ponme una luz cálida yo qué sé una lucecita más más baja viste no las luces blancas por favor entonces salimos eran las 12 del mediodía estábamos en la 9 de julio y claro pasan todos los turistas viste salimos nosotros y había como un contingente de chinos ay la cara la cara con las que nos miramos encima salimos sin remera y hacía frío y en un momento mi amigo dice che no nos deberíamos poner algo porque y yo le digo no pero si no hace frío me dice si no debe hacer frío pero nosotros no lo sentimos le digo ay si tenés razón entonces ahí nos ponemos la remera nos ponemos un buzo porque claro para mí era estamos en Ibiza la masa estaba nublado pero yo no tenía ningún frío yo al revés para mí tenía me estaba sacando el pantalón entonces claro ahí nos ponemos todo y estábamos viste como ya quedábamos 3 de todo el grupo que éramos como no sé 5 perdón como 7 quedamos 3 y era vamos al after y la verdad que yo estaba para abajo porque además venía como era raro todo esto que les estoy contando parece que la pasé como el tuje les juro que no la pasé mal fue a ver no la pasé bien tampoco digamos no fue un no fue un coso para recordar no me gustó tirarme muy para adentro como que no tenía ganas de hablar con nadie y no me gustó eso porque no voy a un lugar para estar solo viste conmigo mismo y todo oscuro y taciturno pero no la pasé mal tampoco porque me gustó experimentarlo yo quería experimentar algo así o sea como es ir en B cuando están todos en A bueno ya lo descubrí nunca más entonces cuando salimos mi amigo me dice compramos ahora acá en la calle tipo unas cervezas subimos un poquito y vamos tipo un tequila o lo que sea compramos bueno no pasa que nunca yo no voy a comer tequila comeramos cerveza y vamos pero el tema que yo dije no sé si quiero ir a un after del after además yo ya persecuta porque yo en mi cabeza pensaba van a estar ahí todos los que me estaban mirando adentro colgado con la sirio yo tuve un viaje de megalomanía ayer entonces pero les juro que lo que pensé fue eso fue vamos a ir al after que nos invitó el pibe que me estaba mirando que seguramente quiere ir yo para después no sé qué decirme nos sacamos una foto o lo que sea que en un estado que no quiero sacar ninguna foto obviamente y van a estar todos todos los que me estaban mirando y cuando entre van a todos a mirarme a decir es la sirio mirenla está repasada entonces dije no 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 me la ahorro me la ahorro obviamente yo todo esto no se lo dije a mi amigo porque en algún lado de mi mente yo sabía que todo era un flash como que había un lado de mi mente que decía esto es real porque obviamente el engaño de esos momentos es que todo parece real vos no es que sentís estoy re persecuta vos lo ves como una realidad el estoy tan persecuta te das cuenta después cuando ya estás careta hoy me doy cuenta que estoy o sea hoy lo cuento y me siento como una ridícula entiende pero en el momento para mí era súper real me están todos mirando todos mirando porque soy tan importante tan famoso mirá la sirio está re dura claro claro ay dios dios entonces le dije no chicos perdón pero no llamo a un uber que tardó 10 minutos 10 oh dios y debe ser porque era primero de mayo viste pero dale acá en este país no trabaja el que no quiere trabajar primero de mayo pero a las 12 del mediodía que caiga un puto uber el caso es que justo cae el uber y yo ahí me voy huyo para mi casa a ellos los dejo se fueron al al after del after que al final porque yo pensé que el after del after iba a ser en un yo nunca fui a un after del after mi próxima meta sería un after del after quiero ver como es primero mi meta fue ir al after bueno ya conozco el after conozco muchos afters ahora quiero ir al after del after porque el after del after suele ser en un departamento porque ya no hay no hay más fiesta obvio entonces yo dije esto va a ser un departamentito vamos a ser 10 gatos locos no sé si me voy a sentir cómodo si yo hubiese estado más más charlatán sí pero yo no estaba charlatán estaba realmente social entonces dije yo no voy a ir a estar conmigo mismo ahí adentro pero al final me dijeron que era un departamento era como una casa enorme y que estaba lleno de gente y me quería cuando me dijeron eso me quería petit sweep además yo en un momento se me cruza por la cabeza y digo che voy voy ya fue o sea que me sentía muy oscuro yo internamente me sentía muy para adentro entonces dije pará si ni siquiera quiero hablar y no estoy ni para hablar no me voy a un after porque un after me imagino a un after del after digo vas como a interactuar porque ya estás en las últimas no sé estás tan bailando ya estás más cansado para estar bailando nada acaso la pasaron re bien me quise petit sweep y digo la próxima no falto la verdad porque si me vengo a mi casa me baño y me voy como a dormir no me pude dormir o sea fue re distinto todo lo que me pasó no podía dormir entonces me acosté como que me dormía y me despertaba pero siempre con una pesadilla y una sensación rarí uy no chicos se metió el demonio adentro y a las 4 de la tarde dije ya fue salgo de la cama viste estuve como 4 horas ahí bancando perdón como 3 horas bancándola en la cama salgo y nada me quedé todo el día acá en casa boludeando mirando tele pero muy en una igual como que me costó nunca me pasó eso estuve todo el día en una ayer hasta que vino recién a las 8 de la noche arranqué a bajar me fui a dormir y acá estoy soportando acá estoy vivita y coleando y hoy justo por suerte me tocó sesión de kinesiología que bien que me vino porque necesitaba aflojar un poco la lumbar fue ayer encima estaba bailando y en un momento sentía la cadera y decía ay estoy mayora y hoy encima viene el kinesiólogo y me dice como estuvo el after y no se que si igual le conté y le digo no re bien no sabés igual terminé cansado y me dice si los años no vienen solos ay yo con una cara siempre me hace esos chistes como digo claro él me debe ver a mi como un viejo que va a un after como yo veía antes a la gente de mi edad yendo a un after así me debe ver porque yo creo que claro debe ser eso yo tengo muy grabado en mi cabeza una vez que fui a bailar a América con unos amigos yo tenía 18 años 19 años y veo un viejo pero era viejo postai vale tipo 60 años ponele con una musculosita blanca esas de viejo vieron con los pezones parados tipo el perito así de viejo todo blanco y yo pensando que triste ojalá nunca llegue así a esa edad como que o sea como que si llego a esa edad y sigo viniendo de América me pego un tibur y ahora soy ese señor pero claro yo no me veo como ese señor porque no me auto percibo como ese señor yo me auto percibo como una pendeja de 25 pero el resto no me debe ver así el resto me debe ver como uy mirá el viejo está pasado mirálo al viejo meado como se le quiebra la cadera no se puede ni mover abuelo necesita ayuda ¿entienden? entonces claro me debe ver así me debe ver así todo o sea ahora tengo una nueva persecuta voy a estar en una joda pensando que debe estar pensando abuelo abuelo necesita ayuda necesita una una quiere un coso mecedora esas ay como se llaman esos cosos que caminan los viejos ay como se llaman carro de viejo lo voy a poner andador el andador claro así esto debe ser así abuelo hicieron andador si por favor y yo ahí bailando todo con el andador bueno nada y eso pasó chicos eso fue un fin de semana perdón un día bello pero con mi amigo los dos dijimos lo mismo que es amigo debut y despedida nunca más lo experimentamos fue hermoso lo anotaremos en nuestro cuaderno de anécdotas pero nunca más no 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 nunca más nunca más nunca más lo que sí quiero repetir es lo de ir al after directo eso me gustó me gustó mucho porque además me gustó si yo voy a una joda y voy al after después no me voy a perder al after del after porque ya así termino muy cansado imagínense si arranco a las 12 de la noche y termino a las 12 del mediodía no me voy a ir al after del after porque ya estoy que no puedo más pero si arranco en el after es el equivalente a arrancar en una joda entonces sí termino y obviamente tengo la energía para ir además si dormí como un ángel dormí como un ángel si tienen tiktoks o noticias las que quieren que reaccione o youtubers o lo que sea noticias raras bizarras que sientan que yo puedo reaccionar a eso me las mandan a jfaranachorra arroba gmail.com yo voy a elegir las mejores y voy a reaccionar bellos míos ha llegado el momento de decir opama opama para ustedes opama para mí opama para todos y todas quiero que sepan que los amo mucho y que no los mañana sí el barba quiere chao chao fucking pobres dulce doncela te seguiré te seguiré tú eres mi estrella te abrazaré te abrazaré yo sé que sí la 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 ¡Gracias!